Good morning gente, que tal, como estamos? Nosotros seguimos regular, esto va a durar bastante tiempo Bueno, hoy os traemos un vídeo que si que teníamos programado en su día Y es un vídeo, no se si recordáis, el 21 de junio del año pasado estrenamos un vídeo en el cual Desmontábamos una falacia que se estaba viendo por ahí Que era que se podía desmontar, valga la redundancia, un palé con un gato de coche A ver, no es que sea imposible, es que no es llegar, meter el gato y darle al taladro y que te lo baje O sea, y que te lo desmonte, no es tan sencillo O sea, si cogemos y soltamos primero las puntas, dándole martillazo, moviéndole y tal Después metemos y si que sale, pero primero hay que soltar las puntas No es tan sencillo, las cosas como son Entonces bueno, en medio de eso, ese vídeo ha tenido y tiene doscientas y pico mil vistas Yo no se si la gente entra para decir esto es una chorrada Pero bueno, entran y lo ven y bueno, ya está, por lo menos Aquí en ese sentido somos honestos y lo sabéis Bueno, en ese vídeo, como yo veo y leo todos los comentarios y los contesto prácticamente todos Nuestro buen amigo Pepe Petrus, un cocinero Me decía que por qué no desmontábamos los palés con una broca de corona Teniendo en cuenta que después esos agujeros hay que taparlos Y luego pues los tapamos haciendo tapones Bueno, la idea se quedó ahí, me puse a buscar porque claro, a veces Yo no tengo todo tipo de herramientas Tengo muchas, pero no las tengo todas Y a veces para los vídeos pues tenemos que invertir De ahí que pongamos siempre enlaces de Amazon Porque de ahí nos llevamos, como os he dicho más de una vez Una pequeña comisión y con eso pues vamos comprando las herramientas Y vamos comprando las cosas para después poder hacer vídeos como este Entonces compramos este juego de brocas de corona Y de ahí hemos sacado una broca de 10 milímetros Luego compramos este juego de tapones, de brocas para ser tapones Y de ahí hemos sacado esta que saca también tapones de 10 milímetros Entonces la idea es probar No voy a desmontar un palé entero Vamos a desmontar una hoja, una tira o dos Para ver si, o sea, desmontar se va a poder desmontar Vamos a ver cómo queda, vamos a ver el tiempo y todo eso Así que, nada más Nos vamos a poner con ellos, vamos a ver cómo sale Y ya está En fin, que aquí Manolito que dice que él ya no trabaja más Ya lo dije en el vídeo anterior Se ha quitado su casco y dice que él ya se acabó Que si no está la operadora que era la que le daba caña Él no trabaja Y no sabe que la operadora está aquí con nosotros siempre Como ya sabéis nuestra rosa amarilla Que es lo mismo que está aquí y está aquí Nos acompaña siempre Así que vamos con la intro Y después vamos con el vídeo ¿Y el vídeo dónde está? Pues donde siempre están los vídeos Por ahí Esta es la broca que vamos a utilizar para hacer los agujeros, los taladros en el palet Es una broca que no es para madera, es una broca de corona Pero es para cerámica Pero digo yo que si corta la cerámica, cortará la madera también He hecho alguna prueba y si la corta, bastante bien Entonces, luego vamos a utilizar Esto es una broca que por el exterior tiene 10 milímetros Y luego vamos a utilizar esta otra broca, que es una broca para hacer tapones Que por el interior, por aquí, tiene 10 milímetros Con lo cual nos saldrán los tapones para tapar los agujeros que haga esta broca Vamos a utilizar algún que otro tubillón de 10 milímetros también Para no dejar solo, oye, que si no tengo la broca pero tengo tubillones Pues vamos a utilizar algún que otro tubillón de 10 milímetros también Y tengo un trozo de varilla de 10 milímetros también Que también la utilizaremos Así que vamos con el trabajo Vamos a desmontar algunas baldas de este palet Es un epal Que todos conocéis Y bueno, tienen madera bastante buena Pero ya sabéis que cuesta desmontarlos Entonces, este es el que vamos a utilizar Ya le hemos puesto a nuestro taladro la broca de corona Y esas dos maderas que veis ahí son las que vamos a desmontar La broca de corona tiene una particularidad para poderla meter bien y que no se nos vaya Que es que hay que meterla un poquito de lado Y luego ya atacar para el resto Así que bueno Vamos al libro ¡Suscríbete! Bueno, pues ya lo tenemos Con los agujeros hechos Y en teoría esto ahora debe de salir Perfectamente Así que vamos a ver Y ahí ves que Sale bien Y nos quedan esos agujeros Así que ahora Lo siguiente que tenemos que hacer es Tapar los agujeros Con tapones Claro Una cosa buena que tiene Es que las puntas que nos quedan abajo Solamente es quitarle ese trozo Y ahora ya Con la pata de cabra Ya ves que salen Perfectamente En eso ganamos tiempo Hasta aquí yo lo veo La idea la veo bien Porque como veis Estas puntas ya salen bien Lo que tenemos que quitar son las de Lo de arriba Y ya lo de abajo sale perfectamente ¡Suscríbete! 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 Bien pues así queda Así queda nuestra tabla Ahí podéis ver que Quedan los agujeros Bastante limpios Y lo que vamos a hacer es Que esta misma tabla Es la que vamos a A ponerle los tapones Y los tubillones Y la varilla Luego la lijamos Y vemos a ver como queda Debe de quedar bien Así que me voy a poner con ello Bueno ya tenemos nuestra tabla Sacada Y ahora lo que voy a hacer Es que para no alargar mucho el vídeo Lo que voy a hacer es Que en cada uno De estos tres agujeros En uno voy a poner un tapón En otro voy a poner Un tubillón Y en otro un trozo de varilla Los vamos a pegar Dejaré que sequen Cortaré Y los lijaré Y vemos el resultado Hasta ahora A mi esto Me está gustando Y bastante Porque en cinco minutos He desmontado Las dos tablas Así que Vamos con esto Bueno pues vamos a dejarlo Un ratito que seque Y ya los cortamos Lijamos Y vemos el resultado Hasta ahora Esto va bastante bien Bien pues esto Ya ha pasado el tiempo necesario Y ahora pues Vamos a A cortar Bueno y ahí veis como queda Sin lijar Este es el tapón Este es el tubillón Y esta la varilla Vamos a lijarlo Y vemos como queda Finalmente Y ahí vemos el resultado final El tapón El tubillón Y la varilla Quedar Queda perfecto Además esto es algo Que hay que hacer Cuando desmontamos un palé Si queremos aprovechar bien la tabla Esto lo tenemos que hacer también O esto O le ponemos masillas Con el problema que tienen las masillas Que con el tiempo se caen Y tal Este lo bueno que tiene El tapón lo bueno que tiene Es que se va a integrar mucho mejor En lo que es la madera Como veis Tanto el tubillón Como Como la varilla Al ser de De una madera diferente Pues no se integran tan bien Y no cogen tan bien Luego la La pintura O el barniz O la cera Lo que le vayamos a poner Pero el tapón si Porque es de la misma madera O sea que Lo único que tenemos aquí Son ventajas Que me podéis decir Oye Si pero es que después Tienes que andar tapando Pero es que eso hay que hacerlo En todos O sea no No podemos dejar La madera Si la vamos a utilizar entera Hay que hacerlo Y con eso Pues No podemos dejarla así Con esos agujeros Que más o menos Son los mismos Que salen Si quitamos las puntas Bueno pues ya hemos visto Como ha quedado Esto queda divinamente O sea yo Estoy pasando la mano Por aquí Y lógicamente Después de haberlo lijao Aquí no se nota nada La verdad es que Yo con este sistema Lo único que veo Son ventajas Porque Dejamos Si las tapamos así Dejamos la tabla Totalmente terminada Para poder trabajar con ella Yo prefiero Taparla con tapones Pero si no quieres Pero si no quieres hacer los tapones Y tienes tubillones O tienes varillas Utiliza las dos tubillones Utiliza la varilla Da igual Luego por detrás Es cortarla Y ya está Siempre sabemos que Esto tiene un lado bueno Y un lado malo Pero si queremos Dejarla por los dos Divinamente Pues lo único que tenemos Que hacer es Lijar Y ya está Otra cosa buena Que tiene Es que nosotros Habéis visto Como hemos sacado las puntas Salen divinamente ¿Eh? Otra cosa buena Que tiene Es que Para los que tenemos El cepillo La regresadora O el cepillo eléctrico Estamos Dejando La madera Sin nada 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 de metal O sea Con lo cual Estamos totalmente Tranquilos De que aquí No nos va A destrozar La La hoja Del cepillo ¿Eh? O sea Que yo A esto Solamente le veo Ventajas No hemos tardado Mucho Hemos tardado Cinco minutos En desmontar Dos de las tablas Si me pongo A desmontar El palet entero Que puedo tardar En media hora No creo Que va Mucho menos En 20 minutos Hemos desmontado El palet entero Luego ya Hacer esto Es si queremos Y cuando queramos O sea Esto no es obligatorio Otra cosa buena Que tiene La testa De la madera Queda perfecta No hay Como no se le mete El 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 cincel Ni el martillo La testa De la madera Queda Perfecta No hemos dado Martillazos No hemos molestado A los vecinos No El peligro Que tiene Que más de un martillazo Me he llevado en la mano Y a lo mejor Vosotros también O sea Que yo A este sistema Lo único que le veo Son ventajas Y yo a partir de ahora Es el que voy a utilizar O sea Porque Yo lo he visto Perfecto Así que Nuestro amigo El cocinero Ha dado en el clavo En fin Nada más Este es un vídeo Como he dicho antes Que sí que teníamos programado Una pena Que Que bueno Nanda lo estará viendo Es el de cielo Y se estará riendo Porque ella Me decía Que la idea era buena Y que seguro Que funcionaría bien Y Manolito Aquí está Que Ya habéis visto No trabaja ya Ahora lo bueno que tiene Es que ya me lo ha dicho Ya me ha dicho Que no va a volver A trabajar más Que él Ha cogido su claqueta Y que Se ha quitado el casco Y que ya no trabaja más Claro Quien le daba caña Era nuestra operadora de cámara Él piensa que no está Pero Nuestra operadora de cámara Está aquí Y la tenemos aquí también Como siempre digo Nada más Que Muchísimas gracias Gracias por vuestro apoyo Que me estoy sintiendo Muy acompañado Por todos vosotros Os agradezco Todas las muestras De apoyo Que me dais Y que Manolito Vuestro ingeniero Del canal Que ya no trabaja Nanda Nuestra operadora Que desde el cielo Nos está viendo Y Antonio Vuestro chatarrero De la madera Os esperamos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!